Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal si no me conoces soy tu amigo Pinceladas hoy vamos a hacer un concurso este concurso se acaba mañana así que tienes 24 horas para participar puede ganar todo el mundo si es Android, iOS, Steam y MyGames que es la nueva plataforma si no me equivoco ok gente el concurso es de estas armas son solo 5 ganadores estas armas están muy buenas de verdad que sí prácticamente es como la evolución de la calamity porque la evolución porque el daño que hace que haces a 600 metros es el mismo que haces estando cerca entonces funciona muy bien aparte de todo tienen la habilidad de que congelas al enemigo y si mezclas estas armas ojito con esto si mezclas estas armas con los drones estos que te paralizan es una locura paralizas full 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 rápido ok cómo vas a participar ojito con esto te voy a hablar de dos temas y me vas a dar tu opinión fíjense estábamos pendientes el vídeo de la gente que baja de liga yo no quería sacar el vídeo tipo hate para ofender a las personas y en los captubes hay gente hasta famosa gente famosa que tiene canales y todo y de verdad que pues no era la idea hacer algo ofensivo que hice detrás que ustedes no han visto yo tengo acceso a un chat en discord donde puedo hablar con unos community manager que hablan con gente de epic sonic el equipo de diseño del juego comencé a hablar que tengo capturas más o menos 200 y pico casi son 300 pero digamos que voy a subir es eso lo que estoy diciendo y que el problema estaba yo no soy tóxico así que imagínense que lo dije de forma adecuada y no subí el vídeo que lo voy a subir pero no subí el vídeo para que sepan porque nadie más estaba opinando del mismo tema allí tenemos acceso los canales que están en contacto más cercano con el juego si ahí está adianchón money gaming a the gaming dupi sac bueno muchísima gente allí toda esa gente que ustedes ven bueno pero ya estos días que pasó ya varios canales de esto que les acabo de mencionar con demasiados subs comenzaron a decir del problema de la gente que está bajando de ligas entonces me dieron un poco de apoyo a las cosas que estaba yo diciendo allí que la gente está bajando de liga ojo yo no lo planteé como que es solamente es culpa de la gente que baja de ligas también dije que la liga campeón está muy difícil de jugar está complicado el tema de los drones la gente pues se decepciona de todo eso iba bajando de liga pero que sí es importante no dejar que sigan bajando tanto de liga si por allí hubo algunas ideas si yo di mis ideas otra gente dio sus ideas bueno la cuestión es que voy a publicar ese vídeo y espero que no sea tomado como algo negativo o hate por la comunidad porque no es la idea de lastimar a alguien en particular sí pero sí de hacerle saber al juego que eso está fallando y es muy negativo cuáles son algunas de las ideas para que ustedes sepan que leí por allí si acerca de este tema como solución yo di la idea de las victorias que alguien con 5000 victorias no puede estar en liga plata hay un captura de 12 mil victorias en liga plata yo me quedé impresionado porque era totalmente full de mercado bueno otra idea que me pareció bastante interesante es que si te sales de una batalla ojitos te sales de una batalla pasen 5 minutos para que vuelvas a conseguir otra batalla y si te vuelves a salir de otra batalla el mismo día pasen 10 y si te vuelves a salir de tres batallas pasen más minutos si lamentándolo mucho esto afecta bastante a la gente que pierde conexión sí pero la solución sería pues si tienes problemas de conexión no jugar en ese momento ya que te puede pasar esto que te estoy diciendo ojo esto no es oficial son cosas que fui leyendo así entonces bueno les queda informa de eso para cuando saque el vídeo por favor no se llenen de hate porque la otra vez que intenté explicar lo de ser free to player de verdad que la gente se volvió loca y eliminé ese vídeo porque no tengo chance para contestar tantos mensajes negativos y bueno ahora sí el concurso que vas a hacer súper súper fácil qué opinas de esto cuáles son las causas que tú piensas porque la gente está bajando de liga y cómo se puede solucionar no solamente vamos a ver lo negativo sino cómo lo podemos solucionar para que eso no suceda yo ahorita les voy a explicar las soluciones que planteé también aparte ok vas a dejar tu idea tu comentario tu idea y tu plataforma y listo vas a poder ganar una de estas armas los ganadores van a estar actualizados mañana como a las 2 de la tarde de méxico más o menos una pm de colombia sí por allí en la tarde y ustedes van a tener chance de ver también lo publico en la pestaña de la comunidad ok soluciones que yo di para que los la gente no baje de liga primera solución acomodar la economía dije que por favor también los precios de los niveles más que todo el 10 el 9 es costoso pero es que el 10 es absurdo el 11 y el 12 de nivel mk1 es muy costoso es muy costoso se acomoden la economía para que podamos ganar más au si ustedes se ponen a pensar todo ahorita cuesta au pilotos au drones au módulos pasivos au se vuelve muy pero muy difícil equipar bien a una cuenta y estar en una liga alta como maestro o liga campeón donde la gente pues hay gente que gasta mucho dinero en el juego sí y lo otro que también dije que acomodan el matchmaking porque es que uno piensa que no gente pero el matchmaking también te obliga a bajar de liga hoy jugué hoy jugué muchísimo llegaba tiempo sin jugar muchísimo hoy jugué muchísimo y de verdad que todas sin excepción todas las partidas la perdí todas me hacía 5 o 6 millones no importa cuántos millones te hagas pierdes y a pesar de que quedé en el primer lugar eso te llena como de no sé si es frustración o enojo no sé qué emoción sea pero realmente te da fastidio así como que hay que fastidio voy a perder otra vez a pesar de que piense que yo soy súper pay to win por así decirlo y así todo pues perdí todas las batallas todas sin excepción me salió mil veces clanes duos escuadras todo lo que ustedes se imaginan me salió y bueno esa fue la otra solución que yo dije acomoden la economía que haya la posibilidad de ganar más AU y que acomoden el matchmaking por allí también dije que por favor no nerfeen a los titanes porque es lo más complicado de subir de nivel en este juego y si subes de nivel un titán porque te encanta es triste que seis meses después te lo nerfeen una o dos veces como lo está haciendo el juego ¿si? bueno gente me despido que la sigas pasando muy pero muy bonito les voy a hacer un feedback de los drones nuevos para que ustedes también sepan de qué va todo esto así que bueno me despido no se te olvide de participar bye bye y y y y y y